Ganar competitividad, generar empleo y mantener la dolarización son los tres aspectos fundamentales que se prevé priorizar en el programa económico que presentará el gobierno nacional esta semana a la Asamblea Nacional. Así lo señaló el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. La expectativa sobre el programa económico que será presentado a la Asamblea Nacional se basa en diferentes áreas, dando mayor énfasis a evitar cambios que afecten a los ciudadanos. Lo había mencionado el señor presidente de la república, se presentará el plan económico al legislativo, en donde definitivamente habrá temas importantes para el país, lo que estamos buscando es que se dinamice la economía, se generen fuentes de empleo y también un plan en el cual haya mayor productividad, haya más competitividad, donde tengamos seguridad de que uno de los objetivos principales, mantener la dolarización y generar empleo, se lo logrará. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, señaló que hay preocupación por el desempleo en el país, agregó que algunas de las medidas que contempla el plan es generar este tipo de espacios. Lo que sí, definitivamente tenemos que ser conscientes, recordemos que alrededor de 3.600.000 trabajadores tienen un empleo digno y con el seguro y con todos los beneficios de ley, pero qué pasa con los 4.600.000 trabajadores que muchos de ellos están en subempleo o en desempleo. También tenemos que brindar oportunidades y preocuparnos de los que no tienen los beneficios y es de eso lo que está trabajando el ministro de Trabajo. Esta semana está previsto que el programa económico del gobierno sea presentado a la Asamblea Nacional. Yelena Perlaza, Telegramos Noticias.